La versatilidad de las bicicletas las posicionan como uno de los medios de transporte más elegidos por los antafesinos. En el último tiempo ha ido en aumento el número de personas que las utilizan por el costo cero del traslado y los beneficios para la salud. La bicicleta hoy se está usando un montón, como ya lo dije varias veces repetitivamente. Es una cosa muy cómoda, muy simple para usar y muy fácil de mantener. Y aquellos que la tenían guardada dijeron, bueno, a ver, tenemos que hacerla arreglar un poco una apuesta a punto. ¿De cuánto dinero estamos hablando, por ejemplo? Y aquellos que la tenían guardada la empezaron a sacar en la pandemia, que fue un antes y un después para la bicicleta. Ahora también volvimos a notar la salida de bicicleta con el tema del paro del transporte. Y bueno, mantener una bicicleta no es tan cara. Lo más caro que hoy se está haciendo es un cámara y cubierta, que es lo que más se usa y se rompe. Y hoy no estamos todavía en lo que es la temporada alta de bicicletas. ¿En qué momento se da? No, para nada. Ahora con esto de los calores y todo eso se hace mal la gente que está trabajando, la que tuvo que usarla por el transporte. Pero no, recién marzo, abril, se empieza a levantar el tema porque vuelven los chicos a la escuela, a las facultades, y ellos son los que más la usan. ¿Y es un termómetro económico el hecho de que muchas personas utilicen la bicicleta? Y ya no sé si tanto económico. Se mantiene muy fácil, pero yo creo que la gente se dio cuenta ya que la bicicleta, más en esta ciudad donde es tan chica y tenemos recorridos cortos y empezaron a usar. Aquello que la pueden usar y se dieron cuenta, ya la tomaron como un hábito de vida. Y además es un beneficio, ¿no? Porque ahí estamos usando nuestro cuerpo, no tenemos el tema del sedentarismo, que es muy importante dejarlo a un costado. Sí, la verdad que sí, en toda parte del mundo la bicicleta es el transporte que más se utiliza. Y acá en Santa Fe, sí, la gente la empezó a usar, no solamente para moverse, para trabajar, sino también en lo deportivo. Si vos te vas un poco a la costanera o ves la 168, la gente toda en bicicleta. La verdad que estamos muy contentos nosotros los bicicleteros y aparte lo que hicimos deporte con la bicicleta, que tenemos pasión por eso, ver la bicicleta en la calle para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Y hablabas de que en su momento el boom de bicicletas se dio en lo que fue la pandemia, con las ventas. Me imagino que habrá habido algún tema de variabilidad de lo que son los costos de comprarte una bicicleta nueva. Hoy en día, para tener una bici nueva, podemos distinguir los modelos que la gente pueda utilizar. ¿Con cuánto dinero tenemos que contar desde un principio hasta lo que puede ser un poco más profesional? Una bicicleta básica que hoy estamos usando algo así como una mountain bike, y una bicicleta arrancan en los 250.000 pesos, que es una plata, no es ni mucho ni poco, tenés una bicicleta con buenos frenos, buenas cubiertas, ideal para la ciudad, porque la ciudad está bastante detenida al tema calle. Y bueno, después tenemos bicicletas de, no sé, te voy a decir un millón de pesos. Eso está en cada uno y los bolsillos que quieran. ¿La mayor parte de la gente se vuelca a comprar este tipo de bicicletas deportivas, o hay algún otro tipo, otro modelo? No, ya sea, la gente usa la deportiva, la bicicleta ancha como una moto todoterreno. ¿Por qué? Porque te sirve para todo. Si vos querés hacer un trayecto largo, lo tenés, si querés andar en la tierra, lo tenés, en la ciudad también. Así que no, se eligen mucho este tipo de bicicletas, las montan más, rodado 29. Entonces, tu recomendación es este tipo de bici para que los santafesinos salgan a disfrutar de una tarde, de una mañana, o, bueno, el que tiene que ir al trabajo en bicicleta, no sé si lo hará tan contento, pero bueno. Mi recomendación es que la usen, que sea lo que tengan en la casa, que lo saquen. Todas las bicicletas son fáciles de mantener, pero si tienen que elegir una buena bicicleta, sí, cómprense en una bicicleta mountain bike, rodado 29, que ya con freno a disco, para que todo responda, para que todo ande bien. Es como cuando vos compras un auto nuevo, te subías a bicicleta y realmente la empezás a disfrutar.